Bueno, la alimentación en esta transición climática, a veces, bueno, pues ya se quitó el calor, al contrario, que bueno, ya puedo poder comer lo que sea en la calle, sobre todo cuando tengo prisa. Ojo, ojo, Jorge Alberto Pérez Gómez, doctor, diabetólogo, está con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto recibirlo en esta su casa. Doctor. Muchas gracias, Trini, gracias por la invitación y pues sí, justamente el tema suena muy rimbombante, pero para los cuates hay que decirlo, cómo precisamente lo abordaste tú muy bien, cómo ahorita en esta temporada donde ya empieza a ceder el calor, qué enfermedades se avecinan y fíjate que curiosamente en temporada de calor nosotros esperamos muchos problemas de diarrea, por supuesto que sí, sin embargo, curiosamente en tiempo de calor las afecciones más importantes son el nivel de vías urinarias, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro organismo producimos una sustancia, una hormona que se llama antidiurética y esa provoca que no vayamos con tanta frecuencia a orinar en tiempo de calor, precisamente es un mecanismo de defensa de nuestro organismo para que no nos deshidratemos o no se nos evapore nuestros líquidos corporales. Entonces, retenemos mayor cantidad de orina y esa retención de orina en nuestro organismo favorece que muchas bacterias proliferen, se reproduzcan y entonces tengamos infecciones recurrentes de vías urinarias. Entonces, en esta temporada de calor debemos de consumir cierto tipo de alimentos enfocado y tomar suficiente agua precisamente para estar haciendo lavados en nuestra vejiga constantemente y no tener este tipo de afecciones. ¿Un suerito de vez en cuando? Por supuesto que sí, siempre y cuando el paciente no padezca de hipertensión arterial, porque aquí tenemos que ser precavidos con la sal. Ahora, si presenta mucha orinadera, perdón por la expresión, o si presenta evacuaciones diarréicas, es comprensible y es indicado precisamente que tenga que estarse hidratando, y aún con suero, que es muy fácil incluso hacerlo en casa, que lleva por cada litro dos cucharadas de sal por una de azúcar y ese es un suero. Sin menospreciar que también pueden requerir algunos otros electrolitos, que también pueden perderse durante las evacuaciones diarréicas. Pero fíjate, Trini, que ahorita que está cediendo el calor, lejos de esperar que se van las enfermedades diarréicas, ahorita es cuando más se pueden llegar a presentar. ¿Por qué? Porque muchos alimentos, sobre todo los alimentos del mar, si los consumimos crudos, puede ser altamente riesgoso o peligroso. De hecho, ahorita puede incluso entrar en veda lo que es la pesca, sobre todo el camarón. ¿Y esto por qué? Porque justamente en los mares, las aguas están más revolcadas. Por obvias razones, digo, lo vemos por los huracanes y todo esto. Exactamente, entonces esto favorece o puede predisponer a que las personas nos enfermemos con mayor frecuencia de las infecciones gastrointestinales. En productos del mar, entonces, tu pescado normal, o sea... Sí, debes de consumirlo, pero siempre y cuando lleve una cocción adecuada, lleve una cocción adecuada. Hay que recordar que muchos peces de los que compramos a veces son de aguas dulces o están en granjas, pues no precisamente estamos buscando un producto del mar que no se prohíbe comerlo, solamente cocinarlo muy bien. Cocinarlo muy bien y muchas personas creemos que con el limón es suficiente para su cocción, pero no. Sí, debemos de pasarlos por la cocción de la lumbre, como tal, a cierta temperatura para que no nos hagan daño. Pero sí, sobre todo los que debemos de evitar a toda cosa son aquellos que son de concha, lo que es el ostión, la pata de mula. Bueno, todo eso es claro, a muchos nos gusta de manera muy importante ellos, pero debemos de ser precavidos porque hay infecciones tan severas gastrointestinales, incluyendo el cólera, que es la temporada justamente donde se puede presentar el cólera. Y ojo, si comemos en la calle hay mucho riesgo porque esta mala higiene que pudiera presentarse en alguno de estos puestos también nos puede poner en riesgo, aunque el producto esté muy bien cocinado, que diga uno, bueno, yo no compré, no comí productos que vienen en concha, yo compré o comí tal cosa. Sí, sí, por supuesto, tienes toda la razón y fíjate qué bueno que haces ese comentario, Trini, porque ahorita con las corrientes de agua baja la lluvia, entonces se evaporan todas esas aguas y todo lo que, excrementos de animales, de perros y todo eso, callejeros, pueden irse precisamente a los alimentos si no tenemos esa debida precaución. Aparte, pues, de lavado de manos, que ese ya no ocupamos estarles insistiendo, ya se debe de tomar por rutina hacerlo, pero sí ser muy precavidos en esa situación. Invitar de manera muy puntual a la gente, que el otro día me llamó mucho la atención que veían a su mascota que se hacía del baño en la calle, no tenían la precaución de levantarlo, entonces todo eso nosotros lo vamos a respirar, claro, incluso nosotros de manera indirecta hasta no lo vamos a llegar a comer, entonces no se vale, a veces no es precisamente directo el excremento de lo que uno se come, pero acuérdate que hay vectores como son las moscas, como son todo eso, que van y depositan huevecillos y contaminar nuestros alimentos. Por otro lado, también, me llamó la atención en una ocasión, y hace unos días, una persona aventando escupitajos en la calle, digo, el mal gusto de ver eso, pues es muy respetable, ¿no? Pero en cuanto a condiciones de salud, surge precisamente lo mismo, nuestra boca, nuestras secreciones, pues a veces van altamente contaminadas, y eso puede llegar a provocar a que otras personas puedan presentar algún proceso infeccioso, entonces, pero bueno, nuestro tema más importante es, ¿qué alimentos son los que vamos a dar? Sí, ¿qué alimentos, pero también hagamos algo por nuestra comunidad? O sea, la casa, la calle, todo lo que sacamos, la basura, nos afecta a todos, entonces... Sí, por supuesto. O sea, la forma de llegar a contaminar un alimento pueden ser varias y tenemos que tomar en cuenta. Sí, por supuesto. Ahora, ¿el cuidado que tenemos que tener en casa? El cuidado que tenemos que tener en casa es invariable el lavado de manos, siempre antes y después de ir al baño, y antes de consumir alimentos, y de cuáles alimentos son los que debemos de fortalecer ahorita, son aquellos que nos fortalezcan, valga la redundancia, el sistema inmunológico, como son los cítricos, la naranja, la toronja, la lima, el limón, eso sobre todo, pero también algunos otros que son antioxidantes, ¿cuál es? Jitomate, las uvas, son altamente antioxidantes, sobre todo esos nos van a ayudar mucho a fortalecer el sistema inmunológico. Las berguis que tenemos aquí en Jalisco. Ah, tan ricas, sí, por supuesto, y que pues somos un país exportador, aunque en el país vecino no nos quieran o nos quieran implementar aranceles, pero bueno, aquí hay que acostumbrarnos a consumirlo de nosotros y hacerlo con responsabilidad. Que no los dejen aquí, que no los dejen más baratos. Que no los dejen aquí, más baratos, así que pues bueno, habremos de consumirlos. Es bueno, los mangos, ahorita es temporada de mango, el mango es dulce, te da un poquito de más glucosa. Cuando la persona no tiene diabetes, se puede consumir, bueno, incluso las personas que tienen diabetes pueden consumirlo, pero con responsabilidad y cierta restricción. ¿La uva también tiene mucha suerte? Así es, por supuesto, pero también la cáscara o la piel de los alimentos tienen fibra y nos ayudan. Las semillas de la uva también son muy antioxidantes, entonces eso también nos ayudan. Nada de que sacarlas. No, 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 al contrario, hay que comerlas, porque incluso ha habido estudios donde nos ayudan a, en ciertas funciones de algunos tipos de cánceres que nos ayudan a prevenirlo o a detenerlo. Antioxidantes comentó, cítricos. Sí, cítricos, sí, que contienen vitamina C, los que contienen vitamina A, que son los beta carotenos como la zanahoria, los que, otros que contienen alta vitamina A es la uva, los frutos rojos, esos contienen una buena fuente de vitamina A. Entonces, son los que hay que consumir preponderantemente. Ahora, ¿las enfermedades que se pueden presentar en esta temporada, además de los problemas gastrointestinales? Las, la parte del problema gastrointestinal son las alergias. Muchos presentamos incluso alergias oculares, la comezón y todo eso en los ojos. Precisamente es otro de los motivos por el que hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y claro, estos consejos no sustituyen la terapéutica o el consejo de su médico tratante, por supuesto, pero aquí es una invitación a la gente a que sí lo haga. ¿Qué hacemos en caso de tener un desbalance por ahí, sentirnos un poco mal, entre que ya llegó el frío y ya de repente a otras horas hace un poco de calor, a lo mejor no estamos cuidando bien nuestra alimentación, lo primero que hay que hacer es ir al doctor? Sí, por supuesto. ¿Por mínimo que sea el malestar? Sí, yo pienso que es más, es más importante incluso si lo vemos desde el punto de vista económico, es más barato prevenir que curar. Entonces, ante la sospecha o ante cualquier sintomatología por mínima que ésta sea, es importante acudir con su médico tratante o a cualquier centro de salud o, bueno, a cualquier sistema de salud para, bueno, detectarlo oportunamente a través de exámenes, de análisis o lo que sea necesario, la misma exploración física y detectar oportunamente cualquier problema. Si se padece diabetes. Con mayor razón. Hay que ir con su médico, obviamente el que le está cuidando la enfermedad, ¿no? Sí, la hipertensión también, problemas de colesterol elevado, pues todas esas condiciones, el clima parece que no, pero sí influye incluso hasta nuestro estado de ánimo. Entonces, si combinas la parte de tu alimentación de una manera muy importante y aparte haces ejercicio, con eso vas a tener bien fortalecido tu organismo, este, vas a tener una barrera muy importante para poder, para poderle hacer frente a algunos padecimientos, sobre todo infectocontagiosos y este, y aparte psicológicamente te sientes bien, te sientes con pilas y, y bueno, con el calor a veces nos sentimos un poco apagados, pero bueno, ya es un respiro, es un respiro. Sí, como no, estuvimos a temperaturas muy, muy, muy altas y esto, pues hay que tomar conciencia. Doctor, antes de despedirnos, ¿nos puede dar otra vez la receta para preparar el suero en casa? Sí, como no, por cada litro de agua, agua hervida o agua de garrafón, tenemos que agregarle... Qué bueno darle una hervida, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Para activar el suero. Incluso el garrafón, yo tengo la costumbre, no sé si es buena o mala, pero yo creo que es buena, lavarlo, porque a veces lo invertimos para utilizarlo en el portagarrafón, pero está contaminado. Sube el agua, exactamente, sube el agua. Y ahí se contamina, entonces hay que lavar los tinacos, ahorita hace una temporada que el agua incluso sale sucia, hay que lavar los tinacos, desinfectarlos, porque a veces nos bañamos, nos cepillamos la boca, pero también estamos ingiriendo algunas bacterias. Entonces, lavar tinacos, aljibes, no tener agua estancada, porque luego también vienen otras enfermedades, no tener agua estancada, voltear los botes y sobre todo estar lavando muy bien las frutas y verduras, consumirlas de manera muy importante en esta temporada. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde lo encuentra la gente? Trini, con mucho gusto. Mi teléfono es el 3649-4664. Le agradecemos mucho. 3649-4664. Muchísimas gracias. Trini, gracias. Vamos a La Ponce y regresamos. Hay más en Revista Feliz.